El premio Iberoamericano de Letras José Donoso ha sido en su 15ª edición para el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, que ha centrado su obra en retratar la violencia. La decisión fue adoptada por unanimidad del jurado que presidió Francisca Noguerol de la Universidad Española de Salamanca. A todos nos convenció de que él creaba un universo absolutamente original, o sea que para hablar de temas tan terribles como los que trata en muchos casos en su literatura, el secuestro, porque él vivió, por ejemplo, el secuestro de su propia madre, así que es algo que es recurrente en su literatura, el asesinato, la pérdida. Había al mismo tiempo que valorar el hecho de que él lo hacía siempre a través de relatos muy distantes. Decía Bolaño que su estilo es como una cámara frigorífica del que salen las palabras vivan, radiantes. El jurado durante cuatro días fue acotando una lista que tenía cerca de 50 nombres, hasta llegar a Rey Rosa, quien fue calificado por todos como un narrador original que marca un precedente y que merece el premio porque sus conocimientos datan de hace varios años. Pues el material humano lo que hace él es investigar precisamente sobre lo que son los archivos de Guatemala y coloca expedientes fríos, un expediente detrás de otro, un expediente detrás de otro, al final acabas aterrado. Entonces él siempre se pone en esa situación y es muy difícil narrativamente. No ser dogmático, no ser opinólogo, él no lo es, es un tipo que te dice mira esta es la realidad y luego es muy lírico. La obra del guatemalteco de 56 años se caracteriza por sus textos breves, el manejo de la elipsis y finales abiertos, los que escenifican la violencia omnipresente de la sociedad contemporánea en narraciones complejas y sin posiciones dogmáticas.